Es doctora, no señora. Lluvia de críticas a Carolina Zanin por comentario que hizo en la red. Carolina Zanin está haciendo tendencia a redes por comentar que no le gusta que le digan señora, sino doctora. La escritora colombiana Carolina Zanin, una de las intelectuales más destacadas en el entorno político nacional, recientemente realizó una publicación en su cuenta de X en la que terminó recibiendo toda clase de comentarios. Y es que, como es habitual, Zanin suele utilizar esta red social para defender sus ideales políticos y expresar diferentes ideas sobre temas generales, y recientemente quiso hacer una reflexión con la que terminó siendo tendencia en la plataforma. En varias ocasiones ha publicado mensajes feministas y uno de los más recientes que publicó, en el que mencionó que un hombre no puede ser amigo de una mujer, generó toda clase de reacciones. Un hombre nunca ha sido y nunca será amigo de una mujer, fueron las palabras de Carolina Zanin en X. La publicación de Zanin generó toda clase de opiniones entre las que puede leer comentarios como, mis mejores amigos son hombres. Que a usted ningún hombre le quiera poner atención, no implica que para el resto de las mujeres ese sea el caso. ¡Qué feo le ha ido en la vida! Oiga, como para creer y pensar que hombres y mujeres no pueden ser amigos. Porque tú no tengas amigos, no puedes generalizar. Y aunque fueron muchas las críticas que recibió por la publicación, hubo uno en especial que le disgustó a la escritora, el cual fue uno en el que le dijeron señora. Señora Zanin, ¿en qué basa su afirmación tan categóricamente?, fue la respuesta de una usuaria de X. El mensaje de la internauta le disgustó a tal punto a Zanin que le contestó para pedirle que le dijera doctora en lugar de señora. Ahí no terminó el intercambio de mensajes, ya que ante el comentario de Carolina Zanin, la usuaria de X mencionó que si pensaba que le estaba diciendo señora para insultarla, se estaba equivocando. ¿Qué hace que una señora o un señor sean títulos menos respetuosos que el de doctor o doctora? Hay muchos doctores que nunca podrán comportarse como señores. Señora Zanin, no tengo razón alguna para no respetarla. Todo lo contrario, fue parte de la respuesta de la usuaria. Pero no fue solo la usuaria que le respondió respecto al tema de señora, ya que los internautas no desaprovecharon el momento para lanzarle toda clase de críticas y memes, entre los que se pueden leer mensajes como, Carolina Zanin es una vieja aburrida y no una doctora. ¿La señora Carolina Zanin es doctora en qué? Doctora prepotente. Tiene una especialización en ínfulas de intelectual. Sor ACT pérez. Suscríbete. Suscríbete. Dus ум You Você Gracias.